Este es el aspecto que presentan las calles de una urbanización de Quincóces de Yuso. No se pavimentan desde los años 90. Los vecinos, hartos de esta situación, han presentado una querella criminal contra el Ayuntamiento y la Junta Administrativa. En el Valle de Manzanedo, un vecino ha denunciado la inversión de 251.000 euros en la construcción de un nuevo ayuntamiento porque, dice, no estaba en el programa electoral del Partido Socialista. La alcaldesa argumenta que era una obra imprescindible. Esta era la nave donde Cadena de Favores almacenaba los donativos que recibía de los burgaleses. Hoy ha cerrado sus puertas por falta de recursos, pero esta asociación promete seguir trabajando. Nosotros como asociación seguimos, no vamos a pararla. Si tenemos que volver a almacenar cosas en casa, pues lo vamos a hacer. Pero es muy injusto que las familias se queden sin comer o sin ropa porque el Ayuntamiento no responda a lo que nos prometió. ¿Cómo se debe actuar ante un atentado terrorista? Eso es lo que ha aprendido la treintena de policías y personal sanitario que ha participado en Miranda en un curso para desarrollar las habilidades necesarias para poder intervenir en caso de una gran emergencia. Una derrota que sabe a victoria. Los azulones estuvieron a punto de lograr la proeza de ganar al Real Madrid. Un sueño que sus seguidores acariciaron hasta el tercer cuarto. Finalmente, vencieron los veteranos por 95 a 100. Contundente victoria a domicilio del mirandés que ganó al caudal por un gol a tres, lo que permite a los rojillos reforzarse en el liderato de grupo. El Burgos baja a la tercera plaza tras el empate a uno en el plantío, donde no supieron imponerse al Sporting B.